... Sí, por tercera vez consecutiva hemos firmado un convenio con el Tren Patagónico y por supuesto con el Ministerio de Educación para llevar adelante un programa que tiene que ver con integrar a los alumnos de las escuelas públicas, a quienes viven en la cordillera con el este de la provincia, con quienes viven en el este de la provincia con la cordillera y también a los niños de las escuelas públicas de la región sur con un punto u otro de la provincia, a partir de este programa que lo que busca es eso, que los chicos en nuestras escuelas públicas puedan conocer el mar, la cordillera, la región sur de la provincia. Son experiencias muy interesantes que hemos tenido en años anteriores, estamos movilizando alrededor de 2.000 niños por año, esto significa que muchos de ellos vienen aquí a la capital de la provincia para alojarse en la colonia de vacaciones del Cóndor, otros lo hacen en las grutas, otros en San Carlos de Bariroche y también en la región sur de la provincia. Al punto que en este nuevo ciclo que vamos a iniciar ahora, hemos pensado que quienes viajen del este hacia la cordillera tengan la posibilidad también de hacer un alto en el camino en alguno de los pueblos de la región sur, estar allí 2 o 3 días y continuar luego el viaje hacia San Carlos de Bariroche y cuando vienen de Bariroche hacia la zona del mar, también exactamente igual. Fundamentalmente pensando en Jacobacci, que tiene frecuencias de trenes también entre Jacobacci y Bariroche, con el tren patagónico 3 veces a la semana. Así que eso nos va a permitir articular esta idea que es que quienes viajen de aquí, de Viedma, de San Antonio Oeste, de Valcheta, que viajan a conocer la nieve, a conocer la cordillera, también tengan la oportunidad, si quieren, de conocer la región sur, por ejemplo en Jacobacci, donde luego pueden continuar el viaje en tren dos días después de haber llegado a ese lugar. Y a la vuelta lo mismo. Así que estamos muy contentos con este programa, que es un programa educativo y recreativo, por supuesto, también, pero lo que busca es que los chicos conozcan su provincia, que conozcan fundamentalmente aquellas cosas que están vinculadas vinculadas no solamente al paisaje, sino también a las costumbres de cada lugar, de cada región, a las características que tiene cada una de las regiones, a su identidad. Y esto se ha venido logrando. Así que nuestra idea es continuar profundizando este programa. Bueno, en la legislatura lo más significativo, por supuesto, que incorpora este programa es el financiamiento de lo que corresponde al 50% del costo del programa. El otro 50% lo costea el propio tren patagónico. Y lo que está referido ya al alojamiento y a la alimentación de los niños mientras dura el viaje de estudios, lo hace el Ministerio de Educación. Así que, bueno, compartimos presupuestariamente este esfuerzo que es, de todas maneras, siempre una acción del gobierno, no de instituciones que separadamente plantean esta acción, sino que es una acción que nosotros la pensamos desde el conjunto de los organismos que intervienen, que por razones presupuestarias tenemos que hacerlo así. Pero es una acción del gobierno de la provincia que busca justamente que nuestros niños de las escuelas públicas puedan tener la posibilidad de un viaje formativo en la propia provincia, garantizando también ciudadanía que va a defender luego el tren como el medio de transporte fundamental para un país que necesita tenerlo para desarrollarse. La provincia de Argonegro tiene su tren, necesitamos siempre mejorarlo, en ese camino estamos y en este sentido, bueno, todo tiene que ver con todo. Que nuestros niños experimenten el tren a temprana edad servirá seguramente para que el día de mañana, si algún día alguno de ellos tiene la responsabilidad de tomar decisiones en el campo de lo público o en el campo de lo privado, sepa que el tren fue y sigue siendo un factor de integración, de transporte, de comunicación absolutamente inigualable. y esto forma parte también, como digo, de este programa tan importante que lo llamamos vagón educativo, porque es a partir del tren que se establece una instancia de educación y de formación de nuestros niños muy importante para ellos y muy importante para la escuela pública. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.